Como si supieran que yo estaba súper necesitada de bolso Está hermoso Está divino ¿Cierto que sí? Sí, pero ¿por qué haces esa cara, Jessy? Porque me da envidia Ay, bueno, está bien, así sí Está con nosotros Vanessa y ella viene de... De Bella Encanto Bella Encanto Bella Encanto Exacto Listo aquí, supermarcado para que no vayan a decir nada Pues normal, Dani, yo también tengo aquí uno También me lo puedo llevar ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias a ustedes por la invitación Ellos están peleando así un bolso y yo con el bolso más lindo al lado mío Es que definitivamente uno no necesita estar cuando lo es de uno, o sea, yo aquí callada Usted no está ya peleando por un bolso y yo acá con el mejor bolso ¿Qué haremos? Acarachas Ay, no Bienvenida Muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá No, nosotras felices viendo toda esta variedad Y no, nosotras las mujeres como somos de antojadas Ahí está la guinaldo, el de la mamá, el de la tía, el de la prima, el de todo Porque nosotras sí que así tenga 20.000 bolsos, o sea, siempre le va a hacer falta para los jaretes que no tienen el bolso Y los zapatos y el cinturón y la blusa No, o sea, como diciembre que pereza bajar al centro por el gentío, el que está robando mucho Muchísimo, muchísimo Y vamos a dar los aguinaldos que no pueden faltar, ¿cierto? Debajo de nuestro árbol de Navidad Entonces aquí está Vanessa Los que no tenemos árbol Debajo del árbol de la amiga ¿Sí vio? ¿Sí vio? ¿Sí vio? ¿Por qué no lo armó? Aquí Vanessa Vanessa nos va a hablar acerca de su marca Bueno, Bella Encanto es una marca fundada casi en el 2013 Es una marca creada para la mujer amante de las nuevas tendencias llenas de estilo, diseño y originalidad Bella Encanto es para la mujer que quiere mostrarse, que no quiere pasar desapercibida, que quiere llamar la atención Les hablan Les hablan Por la combinación de los colores, de los materiales, o sea, es un accesorio Para nosotros es el accesorio más importante para completar el outfit Sí, total Entonces es el que le da el toque final a la pinta Entonces por eso nosotros mezclamos muchos colores, muchos materiales Para que la mujer primero se sienta súper segura y vaya hermosa a donde tenga que ir ¿Y sabes qué Vanessa? Para que no le pase lo que le pasó a una amiga mía Una vez llegamos a un evento, a una fiesta y ella llegó así, con su bolso lo más elegante del mundo Iba con un bolso que de pronto no era un poco así tan exclusivo y tan bonito Y ella súper elegante y se le veía muy bonito Pero en la misma reunión había alguien un poco más, digámoslo relajado Porque nosotros decimos de que chalandrao y se alarman Entonces, pero ya lo dije Y llegó con eso así Esa persona me decía, por favor, metamos lo mío en una bolsa Entonces para que no le pase lo mismo Busque cosas así que no tiene que salir al centro Sino que con Vanessa las encuentra en las redes sociales Y son cosas exclusivas, son muy pocas Que usted sabe que no va a tener ese problema Son diseños muy exclusivos Estamos siempre a la vanguardia Las tendencias que están de modas Y pues diseño colombiano Y hay mezclas Hay mezclas, por ejemplo en este bolso Es cuero Este bolso tiene una historia, detrás de cada diseño Siempre hay una historia Detrás de este bolso, estas correas que están acá Nos las hicieron una comunidad indígena La única que queda en el Putumayo Se llama Carmen Sabilla Son madres de familia Todavía están muy arraigados a su cultura Entonces ellos plasman la simbología de la naturaleza Todo eso, entonces es una historia muy bonita Que siempre hay detrás de cada colección Vanessa, ¿y cada cuánto sacan colección nueva? Nosotros siempre estamos renovando O sea, lo que viste hoy no lo vas a ver en tres meses Pero colecciones son dos veces al año Pero siempre estamos sacando diseños nuevos y exclusivos Que no, entonces no vaya a pasar Que llegue yo aquí con mi bolso Y Natalie llegue también con el de ella Igual Pues mucha cierta que no, Vanessa Vanessa sabe las necesidades de cada una de nosotros Exactamente Siempre, como sabemos que el bolso es lo más importante para una mujer Siempre queremos que la mujer se sienta Primero muy exclusiva y muy segura Esa es una de las necesidades Natalie lo pide negro La exclusividad Es que eso es lo que voy Natalie lo pide negro, yo lo pido amarillo Bueno, entonces yo lo quiero rosado Venga, pero ustedes son mala influencia Porque a mí me dijo que el negro no Que rosado, que violeta y que rojo Por lo que es negro es tu color Pero si quieres, por mí no hay problema Negro y todo el amarillo No, el negro es el negro Ah, bueno Bella, encanto Danos sus redes Porque hay que empezar a mirar O sea, me imagino que hay un sinfín De estilos, de diseños Y de materiales Porque como decía Vanessa Esa combina, entonces la persona que dice No, es que yo no compro una de cuero Porque es que los animales Bueno, también hay entonces sintético Y también hay tela También hay tejido hindú O sea, hay mucho para que usted No se quede con lo tradicional Que el bolso es port Que el bolso elegante Bueno, en las redes nos pueden encontrar En Instagram Por arroba Bella Encanto Handbags Lo movemos mucho Y ahí están pues todos los diseños Que manejamos En Facebook Nos pueden encontrar Como Bella Encanto Y ya ahí siempre Los atendemos muy bien Estamos en varias tiendas Multimarca A nivel nacional Estamos exportando Ahora a Panamá Y como decías tú Hay muchas mujeres Que no les gusta el cuero Porque ya estamos como en una onda Más ecologista Entonces se le tiene Se le tiene Aunque en contra Si usted va a seguir matando Los animales Pero bueno Son buenos materiales No esos que se van como Descafcarando Calidad 100% Damos mucha garantía Además está para todas las ocasiones Está para si quieres Playa Trabajo Y si yo quiero Uno en especial Solo para mí Así personalizado Bueno ya Tendríamos No es imposible Pero tendríamos que ver Cuáles son Tienes necesidades Y los materiales O sea Y que vale la exclusividad De la exclusividad La exclusividad Es un poco cara Sí